Hola como estan? This is 93 en directo en uno mas de GTA V con Chawi31 Y empezamos duro, jajaja, dale Chawi dale 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 dale, vamos a matar en serio que si, ya es demasiado Matelo, saquelo de ahi Chawi Saque se mueve de ahi Bien, bien, buena, buena Si, esta Vamos a matarlo con Sniper Nice, mio, es mio Dale dale, dale Uy dios, casi lo mato, no lo mate Seguro anda en las escaleras No, ya lo vi Matalo Vamos Donde esta? Ok, esta mas a dentro, esta no esta adentro Ya lo vi, ya lo vi Dale, dale Uff Ja, 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 lol Nice, bro Kaboom Kaboom Oh, ve hasta donde aparecio, ay por dios El otro se salio de pasivo Oh, pero tiene RPG, me imagino Ah, no, no se puede Lo chequee Si, esta arriba Ojo, aléjese de las calles Baje ya ahi Va a aparecer en la calle De su lado, creo Mas seguros que si Ay, por dios Este hombre Chaui Chaui Hay un tanque a la par Ahi viene un tanque Me paso a la pura par Si, no lo hayan visto Me va a aparecer en el masacor Lo mato, ah Y esta vez El masacor Lo arremato a mi Esta vez Me la mató a usted A donde usted A donde usted Colo, colo Dale Joder A donde se va a tirar Ahí Dale 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 Molesemolo Bueno chicos Vamos a molestar un tanque En modo pasivo Para que Para que se enoje Jajaja Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Jajaja Ole Dale 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 Pin Daniel Se va a aplastando Lo Jajaja Jajaja Viene por mi Ah Madre Jajaja 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 No no viene No viene No viene Jajaja Jajaja ahora sí bueno chicos vamos a presenciar un ataque con tanque de los dos los dos se van a matar entre sí sí o no chaui se fue el tanque desapareció me asusté venga va por el tanque va por allá se van a matar se van a matar se van a matar ya veo luz y murió vamos a darle las gracias se merece y viene 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 nos está pitando a no nos quiere matar vamos 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 sigamos le sigamos le subió si subió llamemos llamemos a tanque nosotros llamemos a tanque nosotros ¿Dónde está el tanque? Perfecto, yo voy por tanque Y este es tonto Este es tonto, es tonto, es tonto, es tonto El pobrecito es tonto ¿Al chile? Corre, 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 compa Uy, yo me tiré, yo me tiré Me tiré, uy, viene el tanque, viene el tanque, viene el tanque, viene el tanque Y el otro, venga, venga chavo y voy a agarrar un carro y nos vamos Bueno, si es que consigo un carro No, no Por Firejet Dale, dale Viene, viene el tanque otra vez, no pida nada Eh, mataron al... Buena, buena Quitémonos de pasivo, ya podemos matarlo Dale, dale, dale Ya me quité de pasivo, ahora sí Que te voy a dar Uno, cero Ahora sí ¿Dónde está? Apenas se le de la cabezota Murió Ahora sí ¿Estos eran los que estaban con tanque o era el que yo me monté en el carro con él? Ah, no, pero me está punta Los dos, los dos, los dos, matémoslos Chaui, ven ayúdame con este Porfa Está por allá Acárguese con otro vela O como se llame A ver, encárguese con este Usted me está Usted me está Snipeando Voy a ir con minigun Puff Venga, a la gana Rico, ahora vos se echó y matelo Muerto Muerto Ahora sí lo voy a tener feo Ahora sí no es tan grandecito en tanque No son tan grandecitos Cuando no son sin tanque, Chaui Ahora son unas cochinaditas Rayos Me acabé de matar Pero no importa Pero sí lo voy a hacer Right ¡Gracias!